Quiero comenzar el programa rindiendo homenaje a mi muy querida amiga y maestra Marta Hildebrandt, que el día de hoy partió después de muchos años de haber estado muy deteriorada en su salud, después de que había perdido la vista y habiendo llegado a una edad que yo estoy seguro, porque ella me lo contó, pero no hubiera preferido alcanzar. La noticia nos llena de tristeza, pero queremos recordarla con alegría. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que he sido el periodista engreído de Marta Hildebrandt. Marta Hildebrandt me enseñó a cultivar la antipatía como una de las bellas artes. En una ciudad hipócrita, cacacena, beata, como Lima, Marta Hildebrandt fue siempre una luz de inteligencia, de ironía, de irreverencia, y yo creo que quienes tuvimos la suerte de compartir conversaciones con ella, la vamos a llevar siempre en el corazón. Pero ¿sabe qué? Yo detesto la palabra humilde. Uno puede ser pobre, pero no tiene por qué ser humilde. Yo soy muy poco cristiana. Para mí la humildad no es una virtud de mi preferencia. No. Supongo que para la santidad debe ser completamente indispensable, pero yo no soy humilde. Nunca he sido humilde, ni exalto en los demás como virtud mayor la humildad. Muchas gracias. Yo no me gusta lo de los pueblos humildes, porque los pueblos pueden tener cualquier otro calificativo, pueblos aborígenes, pueblos indígenas, pobres. Yo digo, si se habla de pobres, no de espíritu, sino de dinero, está bien. Es una condición que puede ser transitoria. Uno puede ser pobre hoy y rico mañana, pero humilde entraña como una condición para siempre, ¿no? Es gente que lo acepta todo, lo aguanta todo, y eso no es para mí. ¿Estamos hablando de un poema de quién? ¿De quién? De Amado Nervo, ¿no? De Amado Nervo. Ya, lo vamos a decir. ¿Lo decimos un verso tú, un verso yo? Bueno. Comienza. Ah, no puedo conversar para que sea más gordo. ¿Lo piensas? Ya, yo te somblo el primer verso y tú sigues. Ya. Muy cerca de mi ocaso. Yo te bendigo vida, porque nunca me diste mi esperanza perdida. Ni trabajos injustos. Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que se extraje las mieles o la hiel de las cosas. Fue porque ni ya puse hielo o hieles, hielo y mieles sabrosos, ¿no? Cuando planté rosales. Cuando planté rosales. Planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto. A mis losanías. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno. No, más tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí es sin duda largas las noches de mis penas. Es así, no me acuerdo. Más no me prometiste tan solo noches buenas. Noches buenas. Y si tuve en cambio otras santamente serenas. Viene la parte más fácil. Amé. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Hola. Muchas gracias. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Qué suerte poder exclamar eso, ¿no? Qué suerte poder al final de nuestra vida decir eso. Y ella, pues, se ha ido con 97 años. De una vida fantástica, ¿no? De una vida muy rica. De una vida, además, que estoy seguro, el público no conoce, ¿no? La cantidad de peripecias, de aventuras intelectuales, políticas que ha habido esta gran mujer que abrió el camino para que otras mujeres pudieran acceder a cargos públicos. Ser parte del poder, ahora que una mujer preside la República del Perú, pues, Dina Boluarte y todas las mujeres que en este momento tienen poder en nuestro país, están en deuda con Marta Gildebrandt. Hasta siempre, querida Marta.